El día de hoy les traigo el tutorial para hacer este top básico a crochet. Voy a estar utilizando 150 gramos de esta hilaza de algodón que es de aproximadamente 1 milímetro de grosor y gancho de 2.5 milímetros. Vamos a empezar tejiendo el panel del frente. Vamos a hacer un nudo deslizado y después vamos a hacer cadenas. Tenemos que hacer una tira de cadenas que sea lo suficientemente larga para cubrir la mitad de la medida de nuestro busto. En mi caso hice 90 cadenas en total que son el equivalente a 44 centímetros. Dependiendo de la medida de su busto van a tener que hacer más o menos cadenas. Ya que las tenemos vamos a hacer dos cadenas más. Estas dos cadenas no van a contar como un punto y vamos a empezar a trabajar en la tercera cadena después del gancho. A partir de esta tercera cadena vamos a empezar a hacer puntos altos. Y vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Ya que trabajamos en todas las cadenas vamos a empezar la segunda vuelta subiendo con dos cadenas. Giramos. Estas dos cadenas no cuentan como un punto. Entonces a partir de este punto en el que estamos vamos a empezar a hacer puntos altos. y tenemos que hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Ya que trabajamos en todos los puntos vamos a repetir. Subimos con dos cadenas. Subimos con dos cadenas. Giramos. Y a partir de este punto en el que estamos empezamos a hacer puntos altos. Y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Y así vamos a continuar haciendo vueltas de puntos altos hasta que esta pieza nos llegue a la altura del busto. En mi caso hice 26 vueltas de puntos altos en total que son el equivalente a 25 centímetros. Ya que tenemos el largo que queremos vamos a empezar a trabajar con disminuciones para marcar la parte de arriba. Entonces, vamos a empezar la siguiente vuelta subiendo con dos cadenas. Giramos. Y en este primer punto que tenemos vamos a hacer un punto alto. Y ahora, tomando los dos puntos que siguen, vamos a hacer nuestra primera disminución. Para hacerla, vamos a tomar la azada. Introducimos el gancho en el punto que sigue. Tomamos la azada y pasamos por el punto. Volvemos a tomar la azada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Y aquí lo dejamos sin cerrar porque vamos a repetir una vez más. Tomamos la azada. Introducimos el gancho en el punto que sigue. Tomamos la azada y pasamos por el punto. Tomamos la azada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Y ahora sí vamos a cerrar estos dos puntos juntos. Vamos a tomar la azada. Y pasamos por las tres hebras que tenemos en el gancho. Y aquí ya tenemos lista nuestra disminución. Ahora vamos a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Hasta que solo nos queden tres puntos libres al final de la vuelta. Y ya que solo tenemos estos últimos tres puntos libres, tomando estos dos puntos que siguen, vamos a hacer otra disminución. Recuerden que para hacerla tomamos la azada, introducimos el gancho en el punto, la azada pasamos por el punto, la azada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Y aquí lo dejamos porque vamos a repetir. La azada, introducimos el gancho en el punto que sigue, la azada y pasamos por el punto, la azada y pasamos por las primeras dos hebras que tenemos en el gancho. Y ahora sí cerramos estos dos puntos juntos. Tomamos la azada y pasamos por las tres hebras que tenemos en el gancho. Y aquí ya tenemos lista esta disminución. Y ahora terminamos la vuelta haciendo un punto alto en este último punto que nos queda. Y vamos a repetir. Subimos con dos cadenas. Giramos. Ya que la tenemos, continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos, hasta que solo nos queden tres puntos libres al final de la vuelta. Y ya que solo nos quedan estos últimos tres puntos, tomando estos dos puntos que siguen, hacemos otra disminución. Y terminamos la vuelta haciendo un punto alto en este último punto que tenemos. Y repetimos. Subimos con dos cadenas. Giramos. Hacemos un punto alto. Y después hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos, hasta que solo nos queden tres puntos libres al final de la vuelta. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos, Y ya que solo nos quedan estos últimos 3 puntos, vamos a hacer otra disminución. Y terminamos la vuelta haciendo un punto alto en este punto que nos queda. Y así vamos a continuar haciendo vueltas con disminuciones al inicio y al final de cada vuelta, hasta que esta pieza nos llegue aproximadamente 5 centímetros antes de nuestro cuello. En mi caso hice 12 vueltas con disminuciones en total, que son el equivalente a 12 centímetros. Y ya que terminamos de hacer vueltas con disminuciones, vamos a cortar el hilo y jalamos para cerrar. Y ahora tenemos que hacer otro panel exactamente igual a este para que vaya en la parte de la espalda. Y ya que terminamos ambos paneles, vamos a comenzar a coserlo. Vamos a poner un panel encima del otro. Y vamos a coserlo de aquí a la parte de los lados, empezando de abajo, hasta que lleguemos a la vuelta, donde comenzamos las disminuciones. Entonces, vamos a comenzar introduciendo el gancho aquí en la parte de abajo y tomando ambas partes. Unimos nuestra hilaza y vamos a subir con una cadena. Y a partir de este punto en el que estamos y tomando ambas partes, vamos a empezar a hacer puntos deslizados. Y vamos a hacer puntos deslizados por toda esta orilla, tomando ambos paneles, hasta que lleguemos a la vuelta, en donde empezamos a hacer disminuciones. Ya que hicimos puntos deslizados por toda esta orilla y llegamos a esta vuelta, donde empezamos las disminuciones, vamos a cortar el hilo y jalamos para cerrar. Y ahora tenemos que repetir del otro lado. Y ya que cosimos ambos lados, así es como se ven nuestras costuras por la parte del revés. Y ahora vamos a empezar con la parte de los tirantes. Pero antes de empezarla, vamos a girar nuestro top por la parte del derecho. Así es como se ven las costuras por la parte del derecho. Y enseguida les muestro cómo vamos a estar haciendo los tirantes. Vamos a empezar poniendo marcadores en estas orillas del frente, que es en donde vamos a estar haciendo nuestros tirantes. Para la parte de los tirantes, yo voy a estar utilizando este tono en color crudo, pero ustedes pueden utilizar el mismo tono con el que hicieron el top. Y ahora vamos a empezar uniendo la hilaza de este lado de nuestro top. La vamos a unir aquí en la costura que tenemos de este lado. Unimos nuestra hilaza. Y vamos a subir con una cadena. Ahora, a partir de este punto en el que estamos, vamos a empezar a hacer puntos bajos. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, por toda esta orilla de arriba de nuestro top, hasta que lleguemos a nuestro primer marcador, que es en donde vamos a hacer nuestro primer tirante. Ya que trabajamos por toda la orilla, y llegamos a este primer marcador, vamos a hacer nuestro tirante. Vamos a empezar quitando nuestro marcador. Y dentro de este punto en donde lo teníamos, vamos a hacer un punto bajo. Ya que lo tenemos, vamos a empezar a hacer cadenas. Tenemos que hacer una tira de cadenas que tenga el largo que queramos para nuestro tirante. En mi caso hice 45 cadenas en total, que son el equivalente a 25 centímetros. Y ya que tenemos nuestra tira de cadenas, vamos a unirla aquí en la parte de atrás. Entonces, nos vamos aquí al panel de la espalda. Introducimos el gancho en este punto de la esquina. Y hacemos un punto deslizado. Y aquí ya nos quedó unido nuestro tirante. Ahora, nos vamos a este punto que tenemos a un lado. Hacemos otro punto deslizado. Giramos un poco nuestro top. Y hacemos una cadena. Y ahora vamos a regresar haciendo puntos deslizados en cada una de las cadenas que hicimos para nuestro tirante. Entonces, tenemos que hacer un punto deslizado en cada una de las cadenas que tenemos. Hasta que regresemos a la parte del frente de nuestro top. Ya que hicimos puntos deslizados en todas las cadenas, regresamos aquí a la parte del frente. Y en este punto, en donde estábamos, vamos a hacer otro punto bajo. Y aquí ya nos quedó terminado nuestro primer tirante. Ahora, vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, hasta que lleguemos al siguiente marcador. Y ya que llegamos al siguiente marcador, aquí vamos a hacer el segundo tirante. Y vamos a repetir lo que hicimos en el primer tirante. Entonces, empezamos haciendo un punto bajo en este punto en donde teníamos el marcador. Y después empezamos a hacer cadenas. Tenemos que hacer el mismo número de cadenas que hicimos del otro lado. Lo unimos a la parte de atrás. Y también tenemos que regresar haciendo puntos deslizados en las cadenas. Y ya que regresamos, vamos a terminarlo haciendo otro punto bajo en este punto en el que estábamos. Y aquí ya tenemos listo el segundo tirante. Y ahora, vamos a continuar haciendo puntos bajos por toda esta orilla que nos queda, hasta que lleguemos al primer punto bajo que hicimos. Ya que hicimos puntos bajos por toda esta orilla, vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos. cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Así es como se ven los tirantes terminados. Y esta vuelta de puntos bajos que hicimos aquí en la orilla de arriba, también la podemos hacer aquí en esta orilla de abajo. Y así es como nos queda terminado nuestro top. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales. Gracias. 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 Gracias.